Oh, como describir el enigma de tus ojos, ay como sabrán tus lindos labios rojos Quiero ir más allá y que me entre esto, ay quiero calmar todos tus mis antojas Y cuando estemos solos y seas solo mía, los besos en tu cuerpo serán mi poesía Bésame, háblame al oído y mátame, recorre tu cuerpo, es un placer, todo de ti quiero conocer, atrévete Y bésame, háblame al oído y mátame, recorre tu cuerpo, es un placer, todo de ti quiero conocer, atrévete Estaba tan concentrado que cayó, ¿no?